Hola, ¿Cómo estás? Te saluda Fabiola, espero que estés disfrutando de tu martes, bienvenidos a una sesión más de Empreda Emprendedor, y bueno, el día de hoy te traigo un mensaje muy rápido, porque bueno, pues sabemos que todavía estamos en catálogo trece, estamos con nuestra membresía premium, así que espero que andes ahorita en la invitadera, ¿No? Como dice nuestra querida Pamela, que le estés hablando a todo mundo acerca de de todos los beneficios que tenemos en Oriflame, para que más personas lo puedan llegar a conocer, ¿No? Bienvenidos a los que se están ahorita aquí conectando, y bueno, por recientes platicando con unas personas que de de nuestro equipo, bueno, pues te quiero compartir el tema del del día de hoy, y es que muchos de nosotros, hola Anita, ¿Cómo estás? Pues iniciamos, ¿No? Con muchos, este, pues igual, de igual manera, ¿No? Con las ganas de 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 querer hacer algo diferente, de salir adelante, pero al ver que es algo tal vez que que no es como se pintó, ¿No? Que era tal vez algo, lo veíamos en un principio, tal vez muy simple, muy fácil, pues al darnos cuenta de que nuestros, lo que nosotros teníamos en mente de empezar a a invitar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y resulta que, pues que no se dio como tú pensabas, pues empezamos a perder interés, ¿No? Cuando la persona no tiene bien claro el por qué está haciendo este negocio, o para qué está haciendo este negocio, es muy fácil que perdamos, y que y que poco a poco nos alejemos y vayamos desistiendo. Entonces, es indispensable, ¿No? Que que todos los días nosotros nos estemos recordando qué es lo que me tiene a mí en este negocio, qué es, por qué lo estoy haciendo, de lo contrario, yo no le voy a agarrar sabor, ¿No? El poder salir a a compartir, hola chicas, ¿Cómo están? Hola Ale, el estar compartiendo, si yo te digo, no, es que sal y comparte, y habla de tu amiga, y habla, invita, pero si detrás de eso no hay un verdadero por qué, pues las cosas, eventualmente te vas a encontrar abandonando como sucede muy, muy, muy seguido. O sea, la mayoría de las personas que entra a este negocio, desiste, ¿No? Desiste porque una no tiene visión, este, tal, o no recibió el apoyo, o miles de situaciones. Y el día de hoy, yo te quiero compartir algunos de los motivos por los cuales tú no deberías de abandonar, ¿Sí? Por los cuales tú deberías de seguir adelante, ¿No? A pesar de de todas las situaciones que se nos van a presentar, de la adversidad, etcétera. Pero es que entendamos que esto va a suceder aquí, y va a suceder en cualquier otro empleo o negocio tradicional, ¿Sí? Y la primera de ellas, y la más importante, ¿No? Es el que todos deberíamos de estar súper bien informados y educados, es la parte de la situación en los empleos, cómo se encuentra el día de hoy. Sí, entiéndase, a lo mejor hace, no sé, ocho años atrás, o diez años atrás, no había tanta información, ¿No? El internet no estaba tan accesible para todo mundo, entonces, pues, esta información no llegaba a todos, ¿No? Pero el día de hoy no es, no es, ahora sí que no es sorpresa para nadie la situación en la que se encuentran los empleos en México, hablando específicamente de nuestro país, cómo está la situación de la jubilación. Es un tema que cada vez es más, más abierto, y si nosotros ya lo sabemos, y como tal, no estamos haciendo nada al respecto, pues, entonces, estamos peor que antes, ¿No? Porque ahora sí tengo el conocimiento, pero no estoy haciendo absolutamente nada. Yo fui educada de una manera tradicional, ¿Sí? Y en ese entonces, las empresas necesitaban de nosotros, ¿Sí? Las empresas necesitaban que las personas, alguien preparado, alguien profesionista, que estuviera haciendo todas, todas las actividades que estas empresas estaban necesitando. Pero, pero, oh, sorpresa, no contábamos con la astucia de la tecnología, del internet, de todos los avances que se han llegado, y muchos de esos empleos han sido reemplazados por máquinas, este, por, este, incluso en el futuro ya vas a ver hasta robots en muchas, en muchas empresas han sacado, ahora sí que centralizado algunas, algunas, este, actividades y las han sacado incluso fuera de un país cuando antes, imagínate, hace veinte años que eso pudiéramos hacerlo jamás en la vida, ¿No? Si no había internet, si teníamos que comunicarnos por fax o por, o por carta, ¿No? Casi que eso no era posible. Hoy el día sí lo es posible porque todo, o sea, el internet no tiene absolutamente ninguna frontera, ¿No? Tú puedes ver empresas donde están aquí físicamente en México y su call center está en Indonesia, en la China, en la India, ¿Por qué? Porque allá la mano de obra es muchísimo más barata, ya le pagas un dólar a la persona y listo. Estamos, si una, si antes para una operación que estaba realizada, utilizando una empresa, una, una máquina, una línea, pues necesitabas a cinco personas ahí, y ahora resulta que existe una máquina más, donde ya ya prácticamente solamente necesitas un operador para que esté presionándole un botoncito, entonces, va ahí a las personas, entonces, cada vez es, es eso mucho más, más común, ¿No? Yo, yo lo veo todos los días conservando, ¿No? O sea, cómo él se enfrenta a este tipo de, de situaciones donde a veces tienes que dejar ir a personas porque el, los empleos, así que las máquinas, te hacen el trabajo más, más rápido, o es un servicio que, que sacaron, o sencillamente tienen que cortar costos y demás, entonces, las situaciones, entonces, si, si no, si yo no estoy pensando, ¿No? En tener una segunda, tercera, cuarta fuerte de ingresos, entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar el día en el que Dios no lo quiera, ¿Verdad? A lo mejor, en tu empleo, a ver algún recorte, muy independiente, que seas bueno, no seas bueno, eso ya no cuenta, o sea, ya, ahora sí, están agarrando parejo, lo, la empresa, lo que menos quiere, es crear antigüedad, entonces, si hoy tú ya estás dentro, y hoy tú tienes esta oportunidad en tus manos, no la dejes ir, ¿Sí? Es tan simple como cambiarte de tu marca de cosméticos, que como quiera, vamos a estar utilizando, y empieza a promocionarnos, hablar de él, si, si crece rápido, si crece lento, no importa, al final del día, te estás ahorrando, y vas a empezar a ganar un dinero extra, que yo te aseguro que a nadie nos, nos cae mal, y a lo mejor empiezas a crecer, y a lo mejor el día de mañana, este ingreso te permite a ti, tener esa tranquilidad cuando ese momento llegue, de que si hay un despido, o tú decides renunciar, lo que sea, o sea, te va a dar muchísimo más opciones de, 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 de libertad, ¿No? De no tener que estar amarrado a ese empleo, porque es la única fuente que tú tienes que te está dando, ¿Sí? Ahora, otras personas, ¿No? ¿Por qué no deberías de, de, de renunciar a, 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 a nuestro negocio? Es porque si tú te vas, te vas contigo, ¿Sí? ¿A qué más refiero, ¿No? Esto es una, una frase de, de, del libro de, del árbol rojo del multinivel? Muchas personas dicen, no, ¿Sabes qué? Es que me voy de Oriflame porque me voy a, ahora, este, estoy en la compañía B, porque esa compañía me da tal, y tal, y tal, y, y no se dan cuenta que no fue eso, o sea, el, el negocio de Oriflame funciona, aquel negocio también funciona, el que no funciona eres tú, ¿Sí? Porque hay muchas personas más que están ganando, ¿Sí? Que ya están ganando dinero, que es un plan de, eh, compensación comprobado, etcétera. Aquí el problema es que si nosotros no queremos cambiar, si nosotros no queremos aprender, si nosotros no queremos desarrollar habilidades, así te vayas a ir a la empresa A, B, o C, incluso tengo, tengo socios en, en, en mi red, ¿No? Que han dicho, ¿Sabes qué? No, porque ya voy a cumplir el sueño de poner mi negocio tradicional, órale, pues sí, que te vaya súper bien, y adelante, y siguen iguales su negocio tradicional, ¿No? Porque no, no, no han podido, eh, hacerlo crecer, ¿No? ¿Por qué? Porque se requiere de ti, ¿No? Se requiere que tú primero crezcas como persona para poder realmente llevar tu negocio a otro nivel, así que, si ya estás aquí, sencillamente, apégate a las cosas que tenemos que hacer, ahora sí que, disciplínate, ¿No? ¿Qué, qué, qué cosas sí estás haciendo? No hagas las cosas por hacerlas, eh, todo tiene, eh, una, un método, no queramos inventar nosotros nuestro propio, nuestra propia metodología, o sea, ya hay ciertas cosas que tenemos que estar haciendo, y aprende algo nuevo, nuevo, todos, todos, todos los días, ¿Sale? El punto número tres de por qué no debería yo renunciar a a nuestro negocio, es que todo tiene un costo, todo tiene algo, todo tiene un precio que pagar, ¿Sí? Sí, tengo personas, por ejemplo, que que escucho muy, muy seguido, no, es que yo no porque las reuniones, no, yo no, es que no, es que no, es que no, yo no puedo asistir a las reuniones, no, es que conectarme virtual a las nueve de la noche, no, ¿Cómo crees? Estoy dando de cenar, o sea, yo le digo, oye, no, no, pero ponlo como radio atrás, o sea, que así yo creo que a mí, a mí, a mí se me, se me quedaban las cosas, o sea, de mucho, mucho escuchar, no, no, ¿Cómo crees? Es el tiempo para mi familia, ¿No? Este, eh, asistir a un evento de adrenaline, no, ¿Cómo crees? O sea, ese, ese, eso no puede ser, ¿No? O cuando va a la empresa, eh, dejar a mis hijos en las tardes un día, ¿Sabes? No, yo no, yo no puedo hacer. Entonces, pues, vale, hay que aceptar, ¿No? O sea, está bien, ¿Verdad? Por supuesto. Eso es, eh, 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 ahorita, ¿Verdad? Ella, esa persona prefiere estar, eh, con su familia, sin darse cuenta que más adelante, de igual manera, va a tener que pagar un precio. Ahorita está con ellos, ¿No? Tal vez ese ratito no lo quiso sacrificar, pero más adelante, cuando, cuando uno de sus hijos le diga, oye, ¿Sabes qué, papá? Es que fíjate que me quiero ir a estudiar a Europa, eh, o me quiero ir a estudiar a Estados Unidos, o me quiero ir a estudiar a tal universidad específica, ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Pues no puedo, ¿Sabes qué no puedo? Porque mi ingreso, tú sabes perfectamente que yo tengo, solamente tengo el ingreso de mi empleo, y el empleo solamente me da para A, B, y C. O sea, ahí tú estás pagando el precio de algo que le pudiste haber dado a tu familia, pero en su momento tú no decidiste, ¿No? No decidiste pagar el precio, no decidiste pagar el precio, la disciplina para poder llegar ahí. No va a llegar el momento en el que vas a tener que pagar el precio de no tener para los medicamentos, para no tener para ese auto nuevo, para salir de vacaciones, para muchas otras cosas. Entonces, todo tiene un precio que pagar, ¿Sí? Mejor paguémoslo de una vez. Si hay que salirse a hablar con tres personas al día, hay que salirnos a hablar con tres personas al día. Si hay que hacer reuniones, hay que hacer reuniones. Si hay que asistir a las capacitaciones, asiste. Si hay que aprender, aprende, ¿Sí? Eso ahorita, o sea, si no, la vida de igual manera nos nos va a cobrar el bill, como dicen, ¿No? Nos va a llegar la factura, la tenemos que pagar mucho más adelante. Entonces, mi consejo para ti es, ¿Sabes qué? Mejor pasa, mejor vamos a pagar la entrada al ticket, ¿No? De una vez, y todo lo demás te va a ser muchísimo más sencillo. Pero este ticket, ¿No? Este, con las personas que se deciden pagarlo, es algo que tenemos que hacer de una manera personal, ¿Sí? Nuestros, no esperemos que mi patrocinador o mi líder me lo pague, ¿No? Tú, había aviéntate un dos por uno, no se puede, ¿Sí? Cada ticket, cada pase, cada precio, ¿Verdad? Lo tenemos que pagar nosotros mismos, ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ayudar, podemos estar de guía, este, este, Esther no me puede venir a hacer la red a mí, que estaría muy padre, ¿Verdad? Ni Juli me la puede venir a hacer a mí, ni nadie se la puedo ir a hacer yo a nadie. Es una decisión que todos nosotros debemos de tomar, ¿Sale? El ¿Por qué no debemos de reducir? Sí, el cuarto punto es porque ganar o perder para nosotros es un hábito, ¿Sí? El el estar, el nosotros estar constantemente renunciando, ¿Sí? O dejando de hacer las cosas, postergando, es un hábito, ¿Sí? Si yo, si yo, por ejemplo, para yo caigo en eso muy seguido, o sea, si si no sales a caminar, si no sales a hacer ejercicio, al ratito te vas a encontrar comiéndote algo que no te deberías de haber comido, ¿Por qué? Porque ya rompiste una regla, ya rompiste un patrón de que no era de disciplina, y entonces cada vez es más fácil caer en ese patrón, ¿No? Entonces, el poder, el el ganar y el perder es un hábito y tú sabes cuál elegir, por ejemplo, si has escuchado el la la parábola, ¿No? De la liebre y el y la tortuga, ¿No? La liebre se durmió, la liebre se eso, se se confió de más, mientras que la tortuga, ¿No? Perseverante, dijo poquito a poquito, yo enfocada, hacia la meta, yo voy a llegar, ¿No? Lo mismo sucede aquí con nosotros, la disciplina siempre va a pagar, ¿Sí? Así sea un contacto diario que tú puedas hacer, muchas personas tienen un trabajo muy absorbente, ¿No? Y solamente pueden dedicarle un ratito en la noche, yo te aseguro que si ese ratito tú te comprometes, ese ratito te va a pagar, ¿No? Pero debe ser de una manera constante, no hagamos, no, no sirve hacer un día así todo y de los demás días desentenderte y luego querer regresar. La clave es que podamos permanecer, que seamos consistentes, sí, con esas pequeñas actividades para que eventualmente puedas dar tu fruto, ¿No? Es agüita, ahora sí que la plantita, ¿No? Agüita todos los días, agüita todos los días, podrás tener, estar lleno de talentos y podrás tener muchísimas cualidades, pero si nosotros no las ponemos a andar, no las echamos a trabajar, pues por supuesto que no vamos a poder ver ningún tipo de resultado, ¿No? Y la última es por las vidas a las cuales puedes transformar, ¿No? Y esta es la parte que a mí más, más me gusta porque nunca sabes a quién vas a inspirar del otro lado, ¿Sí? El que tú te decidas ser valiente el día de hoy, ¿No? Y que decidas seguir adelante, nunca vas a saber a quién más vas a estar inspirando, ¿No? Ahorita, hace rato teníamos una, una, estábamos platicando el testimonio de una de nuestras líderes, ¿No? En, 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 en Yucatán, ¿No? Y bueno, pues, tremendo, ¿No? O sea, a veces uno cree que solamente es un título, a veces uno cree que es un nivel, es un doce, un quince por ciento, y es solamente un ingreso, pero nunca nos detenemos a ver todo lo que hay detrás, toda la transformación que puede haber detrás de esa persona, todo lo que vino a moverle, ¿No? El, el tener un estilo de vida mucho más positivo, eh, el, el volverse emprendedora, eh, y todo lo demás, todo lo que ella a su alrededor también puede tocar. Entonces, a la próxima vez, ¿No? Que tú pienses en rendirte, ¿No? Siempre piensa que hay alguien más de tri, que tú, para quien tú eres inspiración, ¿No? Que a lo mejor no te esté, no te lo esté, que tú ni siquiera sepas, ¿No? Pero yo te aseguro que hay alguien que te está observando y que alguien dice, ¿Sabes qué? Es que yo quiero ser como, como Diana, ¿No? Yo quiero ser como Fini, yo quiero ser como todas, con alguna de ellas. Así que, ese para mí es el, el motivo más poderoso. Si ustedes son realmente, eh, se los hemos dicho en, en otras ocasiones, a lo, eh, ustedes son realmente nuestra, nuestra fuente de inspiración, ¿No? Para poder ser mejores. Yo sabemos que ustedes siguen nuestros pasos y queremos que ustedes, o sea, sean aún una mejor versión, ¿No? Que ustedes puedan llegar más rápido, que pueden ser ustedes mejores, ¿No? Que les tome mucho menos tiempo que a lo que a nosotros nos ha, nos ha tomado. Así que sí requiere un, un, un gran compromiso. Y, este, y pues tú también, ¿No? Hazte esa pregunta, ¿No? ¿Qué, qué dirían, ¿No? O sea, qué, qué, qué van a decir si tienes hijos, ¿No? ¿Qué van, qué dirían mis hijos si estoy haciendo esto, no está bien o no está bien? Entonces, siempre hagamos el bien, ¿No? Porque nunca sabemos a quién vas a poder estar inspirando de otra manera. Y, por supuesto, que hay muchos, muchos motivos más, ¿No? Por los cuales tenemos que decidir ser fuertes. Entonces, el enfrentar los retos que, que se nos van presentando en este negocio, créeme que forman tu carácter, te forman una mejor versión de ti, ¿No? Lo cual, al final del día, viene a, a recaer en tu entorno, en tu comodidad, en tus hijos, vas a tener, va a ir un ambiente familiar, de todo, mucho más, mucho más sano. Y, pues eso, al final del día, eso es lo que nosotros necesitamos en México, ¿No? Necesitamos ciudadanos comprometidos, ciudadanos responsables, ciudadanos optimistas, ciudadanos que nos echemos la mano, para que juntos podamos salir adelante. Así que, no desaproveches esta oportunidad, Oriflame ya está con nosotros al mil por ciento, nos lo demuestra en esta campaña 13, donde, donde invitar es demasiado fácil, pero el resto depende únicamente de nosotros, ¿No? De que nosotros queramos salirnos ahí afuera y realmente, eh, hacer a lo que vinimos a este mundo, ¿No? Que es, venimos a, a, a darlo todo, venimos a entregarlo todo, venimos a marcar una diferencia, para que el día de mañana poder llegar y ser, que ser un legado para alguien más, ¿No? Poder haber dejado algo, algo lindo escrito en este, en este mundo, ¿No? Y que no lleguemos ahí arriba, y que nos pidan cuentas, y que no hagamos hecho absolutamente nada con los talentos que se nos entregaron. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, no les quito más su tiempo, espero que salgamos aquí inmediatamente a, a prospectar, a compartir nuestra oportunidad, y les agradezco a todos los que se conectaron, gracias, este, Magra, todas aquí, eh, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos en la próxima de Empleo Emprendedor. Sale, chao, bye, bye.